Preparados, listos, ya Rápido, rápido, rápido Cuidado, cuidado, pega la curva ahí A ver, no oigo animar a nadie ¡Venga! ¡Atención, atención, atención! ¡Que no llega, que no llega, Jorge! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atención, atención, atención! ¡Se va, se va! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Atención, atención! ¡Que se va, que se va, que se va, que se va! ¡Sal de ahí, Álvaro, sal de ahí! ¡Sal de ahí, Álvaro! ¡Álvaro! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Júbridos, Júbridos, Júbridos, Júbridos! ¡Álvaro, jogó, jogó, jogópata! ¡Júbridos! ¡ configuration, melee, juega, juega, juega... ¡Vamos Raquel! ¡Vamos Raquel! ¡Vamos Raquel! ¡Tenéis que tocarme a mí! ¡Tocarme a mí! ¡A 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 mí! ¡Campeones! ¡ membera! ¡A mí! ¡Como está!